Impredecible. ¿Alguna vez te has percatado de cuán impredecible es Dios? Dios hace las cosas de un modo que nosotros no podríamos predecir ni en un millón de años. Por ejemplo, el modo en que se propaga la mayoría de las especies. Si fuéramos a inventar un método, es casi seguro que no habríamos escogido el modo seleccionado por Dios. O piensa en el modo en que Dios decidió redimir al mundo. La crucifixión del único Hijo de Dios nunca había entrado en nuestras mentes. O las apariciones de María, si estuvieran escogiendo gente a la que aparecerse María, no pondríamos gente pobre sin educación al principio de la lista. Seamos sinceros, no lo pondríamos en la lista en absoluto. Cuando las oraciones no son respondidas del modo en que queremos, que deberían hacerlo, hemos de recordar tres cosas. En primer lugar, Dios es impredecible. Segundo, Dios no dice que no sin un motivo alguno. Tercero, Dios puede haber respondido, en verdad lo ha hecho, de un modo en que nunca esperábamos. Como dijera Helen, miramos tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que se ha abierto para nosotros. Estoy preparando para lo impredecible cuando oro. Estoy dispuesto a aceptar la respuesta de Dios en cualquiera que sea. Espero una respuesta precedente de Dios, pero no exijo una respuesta específica. Amén.